bueno está bien entonces continúa con su negocio y todos los escritores los amo mucho gracias por las bendiciones y sigan con Don Zilin dándole like y dígame y a como queda cada paquete a Cora ajá ya lo entiendo son para Nintendo para radio para reloj hasta para reloj para control ya bueno por si la encuentran por allá Roxana anda en el parque Libertad y en el parque Barrios y en cual otro lugar anda usted para ahorita solamente aquí aquí para ajá en el mercado central que le compren si la encuentran para apoyarla en su negocio ya que este negocio se lo enseñó a ella Don Zilin los dos lo trabajábamos gracias por todo los amo mucho acuera la pila acuera la pila y hoy nos apena no acuera la batería da la niña la niña Roxy dice que está esperando a esperando a Don Zilin dice que está o sea no pierde la esperanza dice ella pero pues si verdad que solo Dios es el único que sabe cuál es el final de Don Carlos Moreira Cañas Don Zilin todos esperamos que el hombre se recupere pero como no depende de nosotros lo que nosotros digamos sino lo que Dios tenga ya en el destino de cada persona como dijo alguien por ahí va uno pone y lo dispone uno hace planes uno se proyecta y y al final hay cosas que se logran y hay cosas que no entonces en este momento voy a ir yo al hospital para ver qué información encontramos o nos dan de la de Don Zilin y luego le traemos toda la información en este momento viene saliendo ya la madre de Zilin que es la persona que va a dar las declaraciones de cómo se encuentra la salud de Carlos Moreira Cañas el señor que se encuentra ahí desde hace 20 días en el hospital y viene ya saliendo la señora junto con su su sobrina para explicar obviamente lo que va a decir que va a decir ¿Lo mismo? Sí, vámonos. ¿Usted estuvo ahí con él un rato? ¿Sí que estábamos ahí a la sombrita? Sí, sí, sí. ¿Lo mismo, lo mismo? ¿Y para poderse comunicar para acá? Lo mismo que había problemas de señal, quizás, pero no se podía comunicar con acá, con las sobrinas. Pero, ¿está igual que ayer? Igual que ayer está. No, no, nada de cárcel. Lo mismo está. ¿Qué le dijeron a los doctores al respecto? ¿Qué le dijeron a los doctores? ¿Qué le dijeron a los doctores? ¿Están los médicos? ¿No lo han atendido en nada? Bueno, acá está, y hoy. Eu quería saber cómo estaba, pero no me dieron información de nada. Nada, nadie dijo. Está lo mismo. Bueno, está diciendo aquí la señora Carmencita, la madre. que es lo mismo, lo mismo, igual que ayer y usted lo vio ahora si lo vive y es como comer y yo le estoy comiendo un tema de agua yo le compré la botella de agua y se la puse y usted me dice si le entrego ahorita que le acerrero entonces este no hay ninguna novedad bueno, son las declaraciones de la señora la madre diciéndonos que gracias por la información en este momento le quiero entregar algo vale que más o sea, aquí tenemos la información verídica de la madrecita que es la única que puede entrar a verlo en este momento ahora y pues igual igual significa que igual con los medicamentos con las mismas infecciones de los riñones perdón de los pulmones de los pulmones significa que no ha prosperado no ha superado en el aire también le está esperando algo la señora camisita como les repito es como para que hay una 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 hay mucha gente que lo quiere de corazón gracias 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 adiós adiós así va ahí va bueno qué más noticias la que tenemos de la propia madre pues nada más así está igual qué más podemos decir no se va la familia de de ya rumbo a la casa verdad a descansar porque este día pues día que vienen a verlo a él imagino que la mamá se tiene que levantar temprano para poder venir aquí es algo que fácil verdad vienen desde lejos ya me imagino que ya van cansadas para su casita para la mamá la hermana y la sobrina o sea igual significa que la situación de él sigue sigue mal porque el día de ayer estaba malito el día de ayer estaba malito el hombre y sigue igual que tal don otilio por el hospital sí qué información me traes sobre ti mira roxana como usted la persona que también tiene que saber todo esto killing según aplicó la mamá sigue igual en la misma situación qué significa eso de que no ha tenido mejoría igual igual es igual va lo mismo que ayer o sea ayer que ya tenía dos y tiene más virus tenía solo un virus tiene más virus y ya los medicamentos ya son más fuertes igual como dijimos lo llevan al hospital el salvador lo traen lo desconectan para ver cómo va la situación de él momentito va y como él se espera lo vuelven a conectar de nuevo me imagino que es porque no agarra el oxígeno todavía me imagino que o sea el pulmón todavía no se le ha sanado y más con eso que tiene más virus por esa razón hoy solo entra una persona ya no entran varios solo hoy entró solamente la mamá por eso de que de que él que le dijeron a la mamá los doctores eso de que o sea que está igual eso igual lo mismo esa es la respuesta que nos dio ella ahora que el hombre sigue igual es decir no ha habido ninguna noticia relevante o sea que él ya tiene los nuevos medicamentos más fuertes y no y de eso no se ha visto nada de resultados ¿desde cuánto se los han puesto? sí que es un medicamento se supone que lo pusieron quizás como como tres días va ya mañana ayer apareció con más virus más bacteria ¿qué es lo que se le está complicando bastante a él? los pulmones ese es el problema pulmones porque los medicamentos no le hacen efecto es ahí más que todo el problema de él pero solo es en uno ¿o va? sí tengo entendido que solo es un pulmón solo es un pulmón hay personas que viven sobreviven con un pulmón de verdad yo conozco ¿conoce personas que sobreviven con un pulmón? ¿en serio? sí con solo uno eso es lo que yo no sabía sí yo conozco una persona que vive solo con un pulmón solo con un pulmón sí bueno esperamos pues que él o sea ahí los doctores sinceramente Dios vea que que esos medicamentos le ayuden más para que se le recupere el pulmón va el derecho va sí sí yo no exactamente no sé cuál es pero por ejemplo usted cuando estuvo ahí con él ¿cuál era? el derecho el derecho va no sé si me estoy equivocando pero yo tengo fe que usted va a sanar primeramente Dios primero Dios pero Dios que Diosito ponga la mano en esos medicamentos que le caigan bien ¿verdad? sí otra cosa que hay que pedirle a Dios que claro otra cosa que pedirle a Dios que no vaya a quedar con problemas mentales o que no vaya a quedar en una silla de ruedas o que no vaya a quedar vegetal porque todo eso son los riesgos según me explicaba aquel señor que fue dice que estudió bastante medicina y y fue visitador médico pero él estudió bastante medicina entonces él miraba todos los casos y los doctores le comentaban que el riesgo que se da de tener una operación del cerebro son varios diegos la situación de la operación del cerebro no será que tiene inflamado todavía por dentro también fíjese que eso a mí eso sí no me lo han dicho pero porque ahora vino el amigo mío que viaja para Estados Unidos que trajo los pampers que me trajo los pampers para él y las toallas húmedas ahora vino a buscarme y me encontró y a usted lo andaba a buscar también le dije que usted ya se había ido para el hospital y me trajo otra vez otros pampers y toallas húmedas pero las he dejado depositadas para que mañana usted se las lleve a la mamá de él o no sé quién va a entrar mañana para que se las lleve usted a ellas para que lo entren para adentro vaya está bueno allá las tengo guardadas ya le dije al muchacho que la pudiera traer a las 12 del mediodía para que usted como usted se va a la una usted se las lleve hoy lo trajo él trajo otra vez la toalla este pampers y toallas húmedas vaya está bueno ahí las tengo guardadas yo para que usted mañana o sea como usted ya se había ido para el hospital ya no pude ya no ya no lo pude ver ya no se las di pero mañana la voy a retirar yo y se la lleva a usted a la mamá de él no sé quién va a entrar mañana cualquiera de ellas para que la lleve verdad lo vamos a hacer él me trajo me trajo la bendición para Chile y ahí la lleva usted para él Dios me lo bendiga me lo guarde a todos los suscriptores que nos están apoyando gracias por todas las bendiciones por esos pampers todos los que nos mandan gracias bueno ya escucharon pues usted de verdad es un le quiero mandar un saludo a don Roberto gracias por esos pampers don Roberto que Dios lo bendiga lo guarde y que le dé mucha salud bueno ya para que no haya de nuevo otra confusión porque la vez pasaba una confusión es un señor que compra los pampers no no alguien vaya a aparecer ahí que diciendo de que como dijeron ya solo por que Roxanne no las había comprado Roxanne está hablando claro de que es un señor una persona es un admirador mío un suscriptor verdad entonces él está mandando los pampers para Chile ahí está claro que se les dé a los familiares para que los entren ahí está claro clarísimo es un señor que para que no haya confusión es un señor que los compra y los manda para él entonces gracias a este señor Roberto bendiciones y esperamos que Tilín se mejore saludos a todos los suscriptores